Música 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 El clima sobe y yo estoy pensando en la parada Mi decisión aquí ya está tomada Hoy voy a llevarlo conmigo para casa Yo quiero vivir para el mundo, no para mí Pero sí para aquel hombre, el de fútbol El de fútbol Exagirei, bebí de más Son más un copio en ese que yo estoy capaz Yo estoy a fin de una brincadeira Y a partir de ahora va a ser toda mi manera Exagirei, bebí de más Son más un copio en ese que yo estoy capaz Yo estoy a fin de una brincadeira Y a partir de ahora va a ser toda mi manera Tenha certeza que ainda não viste nada El clima sobe y yo voy a aumentar la parada Mi decisión aquí ya está tomada Hoy voy a llevarlo conmigo para casa Y si me manda descer, você desce Y si me manda subir, você sobe Yo creo que tú aún no estás a entender Voy a pegar el gusto Exagirei, bebí de más Son más un copio en ese que yo estoy capaz Yo estoy a fin de una brincadeira Y a partir de ahora va a ser toda mi manera Exagirei, bebí de más Son más un copio en ese que yo estoy capaz Yo estoy a fin de una brincadeira Y a partir de ahora va a ser toda mi manera Me manda a pegar Ayuwe, ayuwe, yo quiero saber Ayuwe, ayuwe, yo quiero saber Ayuwe, ayuwe, yo quiero saber Ayuwe, ayuwe ¡Suscríbete al canal!